Pero yo soy tuya, me dejo el reto No estas palabras cicatrices Otro como tu mamá Solo por mirándose a todo lo que me dio que te hice Todo tu mamá y me tolo con lo con mi cuerpo Que se te hace el reto ¿Cómo sabes? Me trapo mamá Y estamos pan, pan, nariz Sé que sorry, tú, sorry Dame en todas las cosas Tómame, pan, nariz Estamos pan, pan, nariz Acá es mi party Dame como sabes Me trapo mamá Y estamos pan, pan, nariz Sé que soy mi party No sé cuántas veces te he dicho lo que siento No sé cuántas veces te he dicho que Tú eres especial, tú eres igual Tienes esa cosa que me hace olvidar Ya me duele el reto Tú eres especial, tú eres igual Tienes esa cosa que me hace olvidar Vamos a vibrar, quieres comparto Pero yo soy tuya, me dejo el reto Yo te enseño como lo que eran mis iniciales Nada más te mostro como lo que es Tú eres especial, tú eres igual Tienes esa cosa que me hace olvidar Vamos a vibrar, quieres tu cuerpo Te hago, era yo, me dejo la Marte Te dedo la Jagaste» Yo teendo los dejo Ejo me lo creo que dico La Jagaste lo que está memorando